¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy les voy a resumir la historia de uno de los equipos más laburados de todo el mundo. Este ha ganado 32 ligas, 6 Champions y 2 Mundiales, entre muchos campeonatos más en su palmarés. Y este es el Bayern de Múnich, que hace unos días levantó su décimo título consecutivo de la Bundesliga. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a empezar por su fundación el 27 de febrero de 1900. Y esta fue fundada por Franz John, un fotógrafo y futbolista amateur nacido cerca de Berlín. En poco tiempo este consiguió que el equipo fuera admitido en la asociación de clubes del fútbol del sur de Alemania. Al principio sus colores eran el azul y el blanco por la bandera de Baviera. Pero al buscar un estadio en donde entrenar y problemas económicos, lo llevaron a fusionarse con el Mönchersport Club en 1906. En donde el Bayern pudo mantener su autonomía a cambio de los colores de su uniforme. Y esos eran camiseta blanca y pantalones rojos. Sus primeros títulos regionales llegaron en forma consecutiva en 1910 y en 1911. Y ya para 1920 contaban con 700 socios. Lo que lo convertía en el equipo más importante de Múnich. Y en 1932 se proclamaba campeón por primera vez de la Liga Nacional. Y esta fue contra el Frankfurt ganándole 2 a 0. Pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Y las raíces judías que tenía el equipo la afectaron plenamente. Y esto hizo que fuera discriminado y perdiera su estatus. El club por mucho tiempo se mantuvo al margen del nacionalismo de Adolfo. Y fue de los últimos equipos en tomar las medidas impuestas. Esto dejó para el recuerdo su escudo con una desvástica como elemento principal. Y esta se mantuvo hasta que acabó la guerra. Y gracias a la declaración de Stuttgart se expulsó a socios judíos. Y también en ese tiempo contó con presidentes afines al régimen. Y lamentablemente durante esos años varios jugadores y miembros fueron ejecutados. Y no sería hasta 1957 que la vida les volvería a sonreír. Esto fue por la obtención de su primera copa alemana. Y en el Mundial de Chile 62 Alemania tuvo una desastrosa participación. Por lo que el país buscó unificar un campeonato nacional. Es así que en 1963 se crea la Bundesliga. Y a través de las distintas zonas de Alemania se escogerían a los equipos de primera división. Pero en la zona de Múnich no se escogió al Bayern. Sino al 1860 München por haber ganado el último campeonato. Siendo nuestros protagonistas relegados a la segunda división. Y esto los llevó a una crisis financiera que los obligó a vender a sus estrellas. Y orillándolos a apostar por jóvenes promesas. En donde se encuentran nombres como Müller, Beckenbauer y Sepp Mayer. Y nadie era consciente que estas jóvenes promesas iban a ser el futuro y la columna vertebral del Bayern de Múnich y de la selección alemana. Y tras dos temporadas en segunda división lograron ascender. Su primera campaña en la 65-66 lograron llegar a tercer puesto. Y en el 69 consiguieron su primer título de Bundesliga. En marzo de 1970 Udo Latek toma las riendas del club. Esto a recomendación de Beckenbauer. Y dos años después el Olympia Stadium, construido para albergar los Juegos Olímpicos de 1972, se convirtió en la casa del Bayern. Latek sí quiso concentrar en la escena internacional. Y para 1974 el Bayern de Múnich se convirtió en el primer equipo alemán en ganar la Copa de Europa. Esta fue contra el Atlético de Madrid. En la única final que tuvo un partido de desempate. Ya que habían empatado 1-1 en el primer partido. Pero estos dominaron la vuelta 4-0. Y este fue el comienzo de tres títulos consecutivos. El segundo contra el Leeds United en el Parque de los Príncipes. Y el tercero en la ciudad de Glasgow venciendo al San Etienne. En esta misma década el Borussia Mönchengladbach se concentraba en la competencia nacional. Lo que los convirtió en el principal rival por parte de los bávaros. Y en 1977 el Kaiser Beckenbauer dejaría el club. Dejando 13 años de éxito y 2 balones de oro. Mientras que Gerhard Müller lo haría en 1979. Dejando el récord del máximo anotador con 523 goles en 580 partidos. E igual este año Sepp Mayer se retiraba como profesional. Dejando un récord que hasta la fecha jamás ha sido batido. Con más partidos en el club jugados con 666. Lo que terminaría con su primera gran etapa. En 1983. Mientras que los bávaros habían caído en la final contra el Aston Villa en 1982. Y contra el Loporto en el 87. Por su parte la rivalidad contra el Borussia Dortmund. La cual es la que ha durado hasta el día de hoy. Comenzó en los 90's. Ya que al igual que el Hamburgo. Estos ganaron la Champions en 1997. Mientras que los de Múnich acabaron con pesadilla el final del milenio. Lo único bueno que tuvieron fue que ganaron la liga. Pero el Werden Bremen le quitó la copa en los penaltis. Aunque aún quedaba la final de la Champions. Y esta fue en el Camp Nou contra los Diablos Rojos de Manchester. En este partido los bávaros habían tomado la delantera a los 6 minutos. Y dominando el marcador durante el resto del partido. Pero sería hasta el minuto 91. Que un córner cobrado por Beckham les daría el empate. Y tan solo 2 minutos después. Ole Gunnar les daría la victoria a los británicos. Siendo este partido la madre de todas las derrotas para el club. Pero empezarían el nuevo milenio con el pie derecho. Ya que en 2001 volverían a llegar a una final de la Copa de Europa. La cual se disputó en San Siro contra el Valencia. En donde el partido terminaría 1 a 1 en los primeros 90 minutos. Pero los bávaros ganarían en la tanda de penales. Por lo que lograrían levantar su cuarta Copa de Europa. Después de 25 años. Y en 2005 fue construido el Allianz Arena. Y con capacidad de 75 mil espectadores. Se volvió el segundo estadio más grande de Alemania. El cual era la nueva casa del Bayern de Múnich. A pesar de haber acabado el milenio de forma poca exitosa. Una nueva era le sonreía. Ya que en la primera década conquistaron 6 Bundesligas. Las cuales 5 llegaron con Copa. Pero el 2011 fue para el olvido. Siendo campeón de esta su máximo rival. El Borussia Dortmund. Y en la Copa Alemana perdieron 5-2 contra los mismos. Por su parte en la Copa de Europa. Se enfrentarían en el Allianz Arena contra el Chelsea. Bayern dominó gran parte del partido. Y en el 82 Thomas Müller anotaría el primer tanto. Pero solo 6 minutos después. Didier Drogba anotaría el empate. El partido esta vez llegaría a la tanda de penales. Pero los blues se pudieron alzar con la orejona. Y quedando como segundones en 3 competencias. Una temporada para el olvido de los bávaros. En enero del 2013 se anunció a Pep Guardiola como entrenador de los bávaros para la siguiente temporada. Pero Henkis haría todo lo posible para llegar lejos en sus últimos meses. Y este equipo rompió todos los récords posibles. En donde ganaron la liga con 91 puntos. Por su parte en Europa dominarían con claridad. Lo que los llevaría a la final de Wembley. Enfrentándose a su máximo rival el Borussia Dortmund de la mano de Jürgen Klopp. Manzuki y Chigundo anotarían un gol para sus respectivos equipos. Y es hasta el minuto 88 a punto de acabar el partido. Que un pase largo de Riveri y recibido por Ryan Robben terminaría en anotación. Dándoles su quinta Copa de Europa. Siete días después el Bayern vencería al Stuttgart en la Copa Alemana. Terminando con un broche de oro. Y un triplete para la era de Henkers. Guardiola fue fijo en establecer su modo de juego de pase y toca al balón. La cual les daría siete títulos. De las cuales tres fueron Bundesligas consecutivas. Pero en Europa no tuvieron buena suerte. Pero a pesar de eso revolucionó su juego de posesión en el equipo. Y en 2015 se llevó a la victoria número 1000 del equipo en la liga. El resto de años fue de transición. En donde se aprovecharían al máximo sus estrellas. Y a su vez se le dio oportunidades a sus nuevas promesas. Todo esto sin perder su hegemonía a nivel nacional. En el 2020 y con la pandemia azotando a todo el mundo. El Bayern supo sacarle provecho. Y alcanzó la máxima gloria para un club. El Sextete. En la Bundesliga fue el campeón intocable. Sumando el doblete del Apocal. Venciendo al Everkusen 4-2. En Europa recordar cómo destrezó al Barcelona 8-0. Y ganando el título frente al PSG en Lisboa 1-0. Venció al Dortmund en la Supercopa Alemana. Y en la Supercopa de Europa al Sevilla 2-1. Y como Cereza del Pastel. El Mundial de Clubes contra los Tigres de México. Así ganando los 6 títulos posibles. Y siendo el segundo equipo en hacerlo. Y dejando Guaya para el resto de la historia. Hace unos días consiguió su décimo título consecutivo en la liga. En resumen un equipo que ha marcado Guaya en Alemania y el resto del mundo. Y en donde han pasado de estrella tras estrella. Y que espero que siga logrando grandes hazañas en el futuro. Y si les gustó el video darle like y suscribirse. Y si quieren que resumen la historia de otro equipo. Comentenlo aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Este es un hombre que tiene una afición al fútbol. Que puede estar 10 horas seguidas hablando de fútbol. Con 50 pelmazos que se le acerquen. Es algo que tiene ese vicio.